Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica y hoy se encuentra con nosotros la diputada Estefanía Mercado, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy contenta de estar aquí y pues ser pues parte de de este proyecto tan bonito que es Congreso Comunica y pues al fin y al cabo nuestros compañeros son pioneros en ello. Diputada, platíquenos, ¿qué hace una mujer guapa y joven en la política? Muchas gracias por los dos adjetivos, pues la realidad es que no soy la primera ni espero no ser la última mujer que le quiera apostar a algo tan bonito como lo es la política, es un lugar donde se pueden hacer cambios verdaderos, sobre todo en pro de las mujeres, en pro de los animales, en pro de la justicia social y pues yo creo que la política ha sido una gran gran plataforma en mi vida, tanto de aprendizaje como también ha sido un gran viaje para poder ayudar a las demás personas. ¿Y quién es Estefanía Mercado? ¿De dónde viene? Bueno, hace 36 años yo nací en la capital del estado, Chetumal, soy hija de una hermosa chetumaleña que hoy nos está mirando desde el cielo, soy abogada, amo a los animales, amo la comida y pues soy una mujer que provengo del empresariado y del emprendedurismo, que creo mucho en las mujeres de este estado, de este país y de este mundo y que creo que tenemos muchas cosas que aportar todavía. Y en cuestión legislativa, ¿qué nos hace falta? ¿Cómo vamos en esta administración? Los empleados dicen que es una administración totalmente diferente, cuéntenos un poquito. Bueno, realmente algo que hemos visto que ha sido como un antes y un después en esta decimoséptima legislatura, es que hemos sido más abiertos, más flexibles, de puertas más abiertas, ha existido muchísimo más comunicación con la gente, romper ese tabú del tema de los diputados también ha sido parte de la agenda. En lo personal, a nosotros nos ha gustado mucho estar presentando iniciativas de ley que realmente tengan un impacto social elevado para la ciudadanía, presentar iniciativas de ley que verdaderamente sean innovadoras y lo más importante, que tengan mucho, mucho contenido en pro de la igualdad de las mujeres, realmente esta decimoséptima legislatura está marcando un antes y un después, al fin y al cabo muchos temas que se habían estado pateando por temas de costos políticos o por lo que sea, en esta decimoséptima legislatura salieron, como es el tema del aborto, la oportunidad y la opción de nuestras mujeres quintanarruenses de poder elegir lo que ellas necesiten en ese momento para su cuerpo, tener esos derechos fundamentales que estamos viendo en todo el mundo de poder decidir qué es lo que va a suceder con tu cuerpo, yo creo que eso ha sido algo maravilloso, ha sido un verdadero honor ser parte de esas iniciativas y de esas leyes que han salido en pro de nuestras mujeres y espero seguir siendo parte de pues demás cosas que están por venir para Quintana Roo y para sus mujeres. Y bueno, estamos a final de año, un mensaje para los quintanarruenses, para los solidariedenses de estas fiestas decembrinas y qué sigue para Estefanía Mercado. Pues por supuesto desearles una hermosa navidad, un maravilloso año nuevo, que el agradecimiento de tener familia, de tener hermanos, de tener amigos, nunca falte en el hogar, que la paz y el amor nunca falte en sus hogares y decirles que ha sido un verdadero honor conocerles, poder caminar con ustedes y lo mejor está por venir en el dos mil veinticuatro. Muchas gracias diputada, esto es Congreso Comunica. Gracias. Muchas gracias.